Vivíamos en un mundo creado para sentirnos bien, alejados de la suciedad, de la miseria y del asco. Las casitas eran encantadoras, rodeadas de césped natural donde crecían las adelfas más blancas. Y a vosotros, chicos, os pediría que no paséis más por la calle del Mirlo. Mamá es una histérica. La abuela también era una histérica. Siempre me estás reprochando, Mónica. Hugo, por Dios, que no es el momento ni el lugar. No, no, no me puedo concentrar ahora para tener sexo. ¿Lesbianas? ¿Lesbianas? ¿Por qué lesbianas? ¿Has visto cómo le tocaba el culo y cómo se miraba? Soy bulímica sonómula, como dormida, sin darme cuenta. Y creo que vomito dormida también. ¡Qué guay! ¡Qué suerte tienes! Tomas una de estas rojitas por la mañana que te levantará un poco. Pero solo si te sientes cansada. ¡Rojitas, qué preciosas! ¿Qué pasa? Que no lo compré, que lo robé. Que nunca pensé que iba a ser capaz de una cosa así. Aquí tú estás bien del corazón. Aquí lo que te quita son las lesbianas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oliver, tienes que matar a un perro. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.